Durante una semana los fanáticos del tenis en Osorno pudieron ver en acción en las canchas techadas del club deportivo Olimpia de Osorno a los mejores valores del tenis chileno durante la disputa de la Copa Futuro XV con puntos para el ranking del ATP. El integrante del equipo de Copa Davis, Jorge Aguilar, finalmente se impuso por dos set a uno a Guillermo Rivera, quien se quejó constantemente del estado de la cancha de arcilla del Olimpia, lo que le valió las pifias del público y finalmente aplaudió y apoyó la calidad del ganador, Jorge Aguilar. El productor del evento, Daniel Núñez, destacó el desarrollo de la jornada realizada en las canchas techadas del club Olimpia en Osorno. Muy contento con el evento, las canchas, el estadio, toda la infraestructura, los jugadores igual se han comportado en excelente nivel y todo bien, todo bien, muy contento. Núñez señala que la calidad de los jugadores que participaron de la Copa Futuro XV con puntos para la ATP contribuyera a que se realizara un buen campeonato y que Osorno ya postule nuevamente para el próximo año. Bueno, uno tiene que postular a hacerlo, las asociaciones regionales, en este caso a través de don Luis Martínez que es presidente de la asociación regional, postulan ahora en esta fecha, más o menos él está ahora justo en Santiago en el Consejo de Presidentes, por eso que no está acá presente con nosotros y lo más probable es que el próximo año también hagamos este torneo acá. Entre los competidores hubo tenistas locales que no tuvieron la suerte de pasar a la etapa clasificatoria, pero hay valores que emergen, señala Daniel Núñez. Este año participaron en la ronda de clasificación en la quali, no con muy buena suerte este año, así que no pudieron entrar al cuadro final. Tenemos por ahí a Patricio Gallegos que viene llegando hace dos días de Estados Unidos, que es el sembrado número uno en 12 años en Chile, así que tenemos una esperanza que de aquí a unos cuatro o cinco años tengamos un tenista o sonino entre los mejores del ranking nacional ya. Al final Jorge Aguilar se quedó con el triunfo al vencer a Guillermo Rivera por dos zeta a uno, cinco a siete y un doble seis tres. La productora sonina Vista Uno espera repetir el torneo del año 2013 y ojalá también realizar un torneo internacional de tenis de mujeres.